Con el propósito de mantener viva las raíces de una parte de la historia de El Salvador, que se sitúa en el año 1932 como la mayor masacre de indígenas registradas en el país, la Biblioteca Nacional junto a la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental, ASISAM, realizaron un cineforo con la presentación del documental El Tigre y el Venado. El Tigre y el Venado es un documental salvadoreño que retrata la vida de un abuelo que era el último sobreviviente de la masacre de 1932 e integrante también de una danza que se llama El Tigre y el Venado. El abuelo, para que no se pierda la tradición cultural, enseña a un joven de la misma danza a tocar las melodías musicales que acompañan la danza. El joven aprende y junto al abuelo vemos tocar las melodías mientras vemos danzar los bailantes. El Tigre y el Venado refleja la vida y trayectoria de Marcelino Galicia, conocido como Don Chelino, quien nació en 1908 y fue sobreviviente de la masacre de 1932. ASISAM busca con este tipo de cortometraje sacar del anonimato a héroes como Don Chelino y retratar con dignidad a las personas de las comunidades. En mayo del 2012 no ha parado el andar del Tigre y el Venado en sus presentaciones. Llevamos ya 10 meses de difusión y se han realizado 45 presentaciones con las que estamos haciendo hoy en la Biblioteca Nacional y lo han visto un aproximado de 4.500 personas. Don Marcelino una vez subiendo las montañas que él caminaba dijo camino despacio pero no me detengo y el documental lleva la misma filosofía de vida de Don Marcelino va despacio pero sin detenerse. Marcelino Galicia murió el 15 de julio del 2012 a sus 104 años de edad y su legado atrapado en este cortometraje ya está traspasando fronteras. La próxima presentación de esta producción será el 15 de febrero a las 3 de la tarde de forma gratuita en la Casa del Escritor en los Planes de Renderos. Bueno, preste atención a la siguiente nota porque si usted produce cortometrajes de la realidad nacional esta es la oportunidad para que lo dé a conocer. Alejandra Renívar nos comenta más en la siguiente nota. Si le apasiona hacer cortometrajes de la realidad nacional o de temas libres el Centro Cultural de España junto a la Asociación Salvadoreña de Cine y Televisión a Cine ha preparado un festival de cortos en el que puede participar. La idea es de descubrir qué se ha hecho recientemente que nosotros no conozcamos. Entonces queremos alentar a todos los que están haciendo cine que nos manden los cortos que han hecho máximo 30 minutos mínimo no hay ficción o documental para que nosotros lo podamos visionar y entre el material que se mande escoger lo mejor que se ha mandado para incluirlo con otros cortos que ya están establecidos pero que a lo mejor no se han difundido como deberían ser. Con la recopilación de estos materiales audiovisuales se pretende elegir los mejores para que formen parte de la exhibición en el Centro Cultural de España que se realizará los dos últimos jueves de febrero. Todo es dar a conocer estas producciones que se están haciendo en el país y también animar a toda la gente a presentarlo a festivales de cortometraje a nivel internacional porque existe la calidad como para poder competir a nivel internacional y lo que queremos es decirles cómo presentar y cómo pueden competir en este tipo de festivales. La fecha plazo para la entrega de los cortometrajes es el 15 de febrero. Puede hacerlos llegar al Centro Cultural de España o llamar al 2233-7300. Además, a los participantes se les dará consejos sobre cómo mejorar sus producciones audiovisuales con la finalidad de que puedan tener proyección internacional.